La tonta Ramón, las otras sepan... ...y Martina, sacó un derechazo imposible para Cacosi. Los huevos prácticamente en el segundo línido. No cierra el partido elito raro, pero le va a hacer misas a bien. Y los cintos del teléfono, pero lo que tuvo, Martín Rodríguez. Para el colo que le ves, todo en el lado de uno. Pero, el pleno salió a entrar precisamente para evitar esto. ...el cara libre por el lado izquierdo muy brillante, pero el avivio también con el polo, sacan del área de ahorcados y miran cómo se mete. Fernández, crea paredes, se ve que va a encontrar esa revolución de paredes, al límite, al límite, al paso de la... ...productos de cocina que acaso. El avivio está en el fondo, exactamente. ...y la ventana, que es la ventana. A ver, que va a correr ahora. Ya todavía, un índice a este partido, el culpante es el turno. O sea, la ventana de Raúl Joaquín, ponerle un hombre con marca, como con el alto del lado derecho, porque me duro si la entró por ahí. Pero la gandeta Fernández desarmó toda la defensa. que se abrió el espacio y el resto vuelve a ver. Porque todos cantan bien. Tienen libres para cubrir nada. Dime. El pensé que se le viene y grita que tu vez me hace más, que tu vez me trate más. A la pármara, hay un presenso. 16 segundos, 5 minutos de empate, está Hector Arturo Sanhueza, capitán. La interrupción de Villar, aza Mariano, al centro, a Capa Sanhueza, ¡Ah! Responde por alto París y queda Brasilil y acá está Anderson sacada remate, tiene espacio para el contragolpera ahora Colo Colo. Y está Ramón Fernández, allí está Ramón Fernández, hermanos para la derecha, acá la banda está en el espacio de Cugloa. 25 de 5, avanza antes de ir a París, aquí toca acá, se va en una Lalia, lo encontrarán en el estado del pase. Ahora salida para el conjunto de Cugloa y la verdadera del norte. Tenga los días a las 12 entre 13.6 de Domingo a 20, el día de Domingo a 20. El mejor momento de este partido, reacciones en Diga la Verdad en la web. Porque lo bueno nunca pasa de moda. La pequeña casa en la pradera, de lunes a viernes a las 19.15. La mañana estamos en la pradera. La casa, la... La casa no es amor. Ahora va a ir a ir a la casa, a la casa. Y la viven en la vivencia. No, 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 no.